Destino a Habana, Cuba. La última vez fue hace ocho años. Obviamente aquí tengo mi bolsa de Zarelli Zarelli y la cargo Toad, Canvas y Cactus Leather. Aquí vamos. La verdad, muy emocionado, listo para ver a mi familia que no la he visto hace cinco años, para ver a mi abuela. El viaje entre Miami y Cuba son sólo 45 minutos. En lo que el avión sale, vuelas unos 20 y la verdad, ahí está la hermosa Cuba. Llegas bien rápido. Ya llegué y bueno, pues emocionado de ver a toda mi familia. Era ahí, están mis primos que vinieron a recoger. Por allá, el chofer. Oigan, este es John Travolta. John, John Travolta. Checken, checken la máquina. Cuidado, cuidado, cuidado. Se me dio la culpa. Uuuuuh. ¿Cómo estás? ¡Mira, mira esto! ¡Oye! ¡Niña! ¡Niña! ¡Hola! ay dios mío miren estas bellezas de muchachos miren estas bellezas que hay ching y hermosa ay mi ching y hermosa que tiene una descarada que esta viejita mi amor miren por allá hay otro que ese es más bravo por eso no me acerco porque ese es bien bravo que pacho papi que pacho que pacho mi hermano que pacho lo tienen ahí porque tú sabes él está así encadenado porque pues si no se le tira a la gente pero siempre lo sueltan y miren los gallos las gallinas está súper linda está esta finca para allá todos ellos para allá también este es el carro que tiene mi primo aquí en cuba que se dedica a este exista bien bonito y por acá sé que nada más la otra parte ahí está mi otro admitió un saludo dímelo el perro se muerde papi cuidado 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 que pacho papi que pacho que para no aquí está el cide en la producción de que estás haciendo ya tú sabes ahí está yo un natural de la teta de la vaca para la producción ya usado ay dios